¿Qué tal, aprendeemprendedores? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar del ROI, del famoso ROI. Los marqueteros hablan del retorno de inversión, esto tiene que ser así, tiene que ser así, porque si el retorno de inversión no es esto, entonces está mal encuadrada lo que sea la campaña de anuncios o la campaña comercial de ventas, esto debería ser más, porque, en fin, una serie de cosas que la gente de a pie no entiende, obviamente porque no se mete a fondo, y que incluso los que creen o los que dicen que lo entienden, pues no lo entienden. Vamos a ver, yo lo veo, es mi humilde opinión, yo lo veo de la siguiente manera, vamos a ver, si tú estás vendiendo un producto por 100 euros, vale, los anuncios te salen para captar a ese cliente, digamos que necesitas pagar 50 euros. Obviamente de esos 50 euros te van a venir 5 o 6 leads cualificados, o los que sean, y uno de esos leads cualificados te va a comprar, vale. Ahí es donde está el gran error, se determina que el ROI se supone que es ese dinero que te ha costado captar a ese cliente y el beneficio que supone que son los 100 euros, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, tu ROI, si te vale 50 euros el cliente, que has fallado 5 o 6 veces en el resto de leads, pero este te ha comprado, y el ROI y el beneficio, o lo imaginemos que es un servicio, el beneficio es 100%, pues 100% de 100 es 100. 100 euros, pues entonces el ROI está bastante ecualizado con lo que son los objetivos de la empresa, ¿no? Bien, supongamos que el producto son 100 euros y que tú inviertes 150 para captar a un cliente, vale. Obviamente, el ROI va en negativo. Pero, ¿qué ocurre? Que con esos 150 euros captas 20 leads cualificados. Y es de esos 20 leads cualificados, en ese momento te compra uno, no cubres gastos, pero durante el resto del año no se hace un seguimiento al resto de leads cualificados, que posteriormente, como van acompañados de una campaña de alcance, todo ese tipo de campañas de captación, no se hace un seguimiento y a los meses te compra, o al año te compra, vale. Imaginemos que hacemos una valoración anual y durante todo ese periodo esa gente que en su momento no se compró y que se cualificó, más bien se calificó a esa estrategia de marketing como negativa porque daba en negativo, invertía 150 y te compraba una sola persona, pues ¿qué pasa? Que al no hacer un estudio posterior eso se desecha porque no se guarda mucha gente. Primero, primeramente porque se tiran esa información, la gente no la guarda para hacer posteriores campañas y aunque se hagan posteriores campañas son campañas de captación, no campañas de seguimiento, con lo cual si esa misma persona o esas personas que en su momento no te compraron te compran, ese ROI automáticamente cambia y sí se valora como una buena inversión, pero como solamente se valoran los ROI en el momento exacto en que se hace la campaña, se valora, se califica una campaña como negativa porque solamente se califica en ese momento. Si se hiciese una calificación anual, obviamente esa campaña da en positivo porque de esos leads, aunque te hayan comprado más tarde, si se hacen cuentas, te sale en positivo. Se han invertido 150, pero igual los beneficios son de 500. Con lo cual, el problema de los marqueteros es que solamente hacen seguimiento puntual y se tiene que hacer un seguimiento anual. Te van a contar muchas batallas de que se hacen seguimientos anuales, pero sí, y los hacen los que lo hacen, pero se hacen seguimientos anuales de otras cosas. El ROI se tiene que ver a largo plazo, ¿no? Como muchas otras estrategias de captación de clientes sean arcaicas, sean obsoletas o sean digitales, siempre la inversión en publicidad tiene que tener un seguimiento a largo plazo. Así que, olvidaros de tanto ROI momentáneo, del momento. Si una campaña no tira en ese momento, hay que dejarla respirar siempre porque la publicidad no es yo meto esto. Es una cosa de la que la gente está súper equivocada porque escucha, es como lo de Bitcoin, la gente escucha y dice y habla. Tú cuando ves, como digo yo siempre, tú cuando ves opinar a alguien que no es especialista sobre algo, es que hay un fomo enorme sobre el tema y el 95% de la gente no tiene ni pajolera idea, solamente los profesionales. Y nosotros como profesionales te decimos que siempre que hagas una campaña, déjala correr mínimo tres meses porque te puedes sorprender de los resultados que te pueda dar. Así que aprende emprendedores, un abrazo fantástico desde este día horrible que parece Londres, no sé si estáis viendo la farola preciosa que tengo detrás, la lluvia en el cristal, pero estos días me encantan porque yo soy gallego y estos momentos de llovizna de llovizna así rica que no moja pero sí empapa, nos encantan. Bueno, ya no me lío más. Un abrazo a todos y que tengáis un gran día. Bueno, ya no me lío más.